¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche cero Oscurecía y no podía ver Yo manejaba a más de cien Prendí las luces para leer A vi un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al emprenar El carro volcó y hasta el fondo fue a dar Al puertadar yo me salí Por un momento no supe de mí Y al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al ver me lloró Me dijo amor Allá te espero y dónde está Dios Pero querido separarlo soy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó Econ岐 ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el señor me la quitó Se alba el cielo el carajo de yo Renocan de ser bueno para estar con mi amor Gracias por ver el video